Los que decidan quedarse aquí en España o si no se puede volver, llegarán a los programas de empleo y obviamente va a haber que hacer un trabajo importante con ellos, porque ahí te das cuenta que tener un permiso de trabajo que es básico para trabajar no lo es todo cuando hay otras muchas cosas que trabajar de acogida, de proyecto, de simplemente el idioma, que es algo que obviamente es básico para el trabajo.